Un segundito de atención, porque vamos a dar una sorpresa a Madrid, vamos a mandarles un regalo desde Cataluña. Queremos que el regalo sea a todos vosotros y vosotras, gritando si se puede, pero cuando os lo diga Hada, porque tiene que ser una sorpresa, no se tiene que notar que estamos aquí con tanta gente, ¿vale? O sea, hasta que digamos lo contrario, silencio, ¿vale? Hola a todos, estoy aquí para deciros que estamos llegando al final, a la recta final, que estamos muy cerca de ganar, que lo estamos tocando con los dedos. Hemos demostrado al Gobierno del Partido Popular, no solamente que podemos ganar, sino que podemos gobernar mucho mejor con gente como la que tengo aquí, como Hada Colau. Un placer estar aquí. Estamos muy contentos de estar demostrando que efectivamente sí se puede. En Barcelona hay muchas alcaldías, ya estamos consiguiendo viviendas para hacer vivienda social, estamos ya ampliando becas comedor, estamos multiplicando los planes de ocupación, estamos invirtiendo el dinero para lo que realmente la gente necesita, pero todavía nos queda muchísimo más por hacer. Y mañana vamos a estar juntos a las 12 de la mañana en la caja mágica, porque tenemos que juntarnos las gentes para demostrar que puede haber un país que no deje a su gente atrás. Tenéis que confirmar en Internet que vais a venir a ese acto y Hada tiene un regalo para vosotros. Pues sí, mañana me hace muchísima ilusión estar en Madrid, pero además quiero haceros un regalo para que mi llegada todavía sea más cálida. Estoy aquí con un montón de gente en Madalona que os quiere decir algo. Así Ese actúe. Se actúe. Ese actúe. Yse actúe. ¡Gracias por ver el video!